El reparto de mascarillas gratis para todos los andaluces pensionistas empezó este pasado miércoles. Los primeros perceptores fueron las personas mayores de 80 años y a partir de ahí el SAS cargará en las tarjetas sanitarias el pedido de tres unidades para entregar al resto de beneficiarios y que de este modo vayan a recogerla de manera escalonada a las farmacias. La entrega de las mascarillas se extenderá durante las próximas dos semanas y el objetivo es evitar aglomeraciones en las farmacias que las van a dispensar. La Junta de Andalucía ha decidido regalar tres mascarillas quirúrgicas a los mayores de 65 años. Es decir, viniendo a su farmacia habitual tienen la mascarilla puesta, la tarjeta sanitaria y un servicio que prestamos a las farmacias de forma altruista. Nosotros ni ganamos ni perdemos con este tema. Son solamente tres unidades por personas mayores de 65 años y nosotros no entramos en pedir ni en el suministro, pero solamente nos ponemos en manos de ellos y ellos nos van suministrando en función del número de clientes que estiman que tenemos. En total se van a repartir 2,5 millones de paquetes de tres mascarillas por pensionista hasta completar un total de 7 millones de mascarillas. Hasta la fecha el reparto se está desarrollando con absoluta normalidad y sin aglomeraciones, aunque ya son muchos los pensionistas que han pasado a retirarlas. Muchísimos, muchísimos mayores, pero ellos son pacientes y cuando se les dice que ahora mismo no hay vuelven y no pasa nada, todo va muy bien.